Hola, saludaros y deciros que nos hemos puesto hoy en ruta hacia Málaga para hacer el Caminito del Rey, que es una ruta en un acantilado. Ya nos seguiremos enseñando que tal va la cosa. Hemos cogido en una venta por el camino y hemos parado en el pantano del agujero para echar una cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos llegado a Lorentz, hemos tomado una cerveza porque la moto, la GPS no nos lleva a donde queremos ir, hemos parado tomarnos una cerveza. Pero ahora os voy a enseñar una cosa curiosa. Una moto con alforjas. Esto es que ha sustituido a las burras. Con esta moto suben a todas partes del monte y en las alforjas se traen lo que necesiten traer. Estamos desayunando en un bar aquí en Álora. Son las 7 de la mañana y estamos preparándonos para ir a hacer el Caminito. Lo vamos a hacer en grupo con los del hotel. Bueno, estamos ya aquí en la parada esperando que venga la furgoneta con el guía para dirigirnos al Caminito. Ahora tenemos que seguir la furgoneta porque la carretera que va hasta la salida está en obra y nos va a meter por un camino por ahí que veremos a ver cómo está. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. Caminito que todas las tardes feliz recorridos. Caminito que todas las tardes feliz recorrísima. Caminito que todas las tardes feliz recorrido introduces a viscut. Caminito que todas las tardes feliz recorrida. Caminito que todas el laberina en la noche. Bueno, ya vamos a empezar el camino Con Paco Y cuidado también con la cabeza Los 20 primeros metros Después ya veréis que vamos a ir mucho más Es jueves y aquí hay un gentío de miedo para ver el caminito Mira cómo viene A tope Yo que me creía que iba a haber poca gente hoy Estamos en la taquilla del caminito Somos un grupo de seis personas más el guía Y nos han dejado entrar Ya nos han dejado Estamos en la cola ya para empezar el camino Porque hay tanta gente Porque aquí aunque sea el día que sea Siempre está apuñado la gente Nos han dado un casco Pues si nos cae un cascote Nunca mejor dicho Ahí va El soy minero Soy minero Mirad, de esta guisa voy a hacer el caminito Mira, qué guapa Qué favorecida voy a ir Mira, a ver El gorro de cirujano Y el casco de soy minero ¡Hala! Los valientes que hicieron el que fue el segundo camino El auténtico El de cemento, ¿vale? Justamente también el de este desfilado Digo valientes porque aquí tenían una forma bastante curiosa de trabajar Que era la siguiente Descolgados con cuerdas o sogas Desde arriba del todo Hasta llegar a esta altura Y ahí tranquilamente ellos Sentados en pequeñas zazas de leña O zezas de mimbre Pues se aplicaban a picar la piedra Y a meterla en oro de migas Que vais a ver Esta era la visión romántica Que teníamos del caminito del rey Y esto fue lo que nos encontramos Llevo la cámara en la mano para grabar Pero voy a grabar poco Porque si no me lo pierdo todo Yo quiero ver No grabar Hace sol Pero hace un viento exagerado Y más helado que la leche Ya veremos el puente colgante como va Para hacer un apartamento Tiene piedras que está el río De momento esto es muy bonito Pero vamos, la marcha es una mariconada Ni vertigo ni nada Esto es como sumar al balcón de tu casa Esto se llama el desfiladero de las palomas Pero yo no veo ninguna paloma Paloma, palomita, palomera Ahora vamos caminando por dentro del canal Del antiguo canal Por abajo va la pasarela antigua La de cemento La que hicieron original los trabajadores Y por encima va la de madera La que vamos nosotros Un pé de jaca Un pézinho derrumbando Jambeiro tamarineiro Panando pra comas Hemos llegado al pasadizo de cristal Perderrubar un pé de jambo Para hacer un apartamento Oh, jambeiro tam de luto Y jambo de sentimento Perderrubar un pé de jambo Para hacer un apartamento Os jambeiro tam de luto Y jambo de sentimento Perderrubar un pé de jambo Para hacer un apartamento Un pé de jambo Un lindo pé de canela Sapo de cosa Mas belinho Lindo pé de araçá Como é que pode Pé de lima carregado E un abacateiro florado Que yo no puedo nem lembrar Bueno, he cruzado el puente colgante Pero mira, como veis Tiene muchos cables a los lados Y se mueve muy, muy poco No da vértigo, la verdad Digo que da más vértigo Mira la gente Cuando anda por el canto De la pasarela Que cuando estás andando tú Cuando estás andando tú Parece que estás en el balcón De tu casa A mi espalda en el fondo Podemos ver una filita De hormigas Paseándose por toda La pared Del acantilado Entonces desde aquí Se ve como si diera mucho vértigo Se ve espectacular Pero una vez que estás en la pasarela La han hecho tan hecha Y tan segura Que la verdad No da vértigo ninguno Lo más emocionante ha sido Para mí El puente colgante Que como hacía un poco de viento Se movía Un poco Pero vamos, no tanto Estamos en un bar Que nos recomendamos El de la versión Que se llama Crisis Y casi mira la tapa Que nos amamos También hay por qué Se trata Hemos subido Con la moto A ver el castillo de Alora Las calles son súper espinal Hasta con la moto Daba miedo subir Parecía que nos íbamos a caer ¡Ay, que me caigo! Pues resulta que cuando llegamos Está cerrado Abre en de 8 a 3 de la tarde Hemos salido de la autovía Para hacer nuestra parada Para hacer nuestra parada correspondiente A la comida Y la siesta Hemos encontrado este paraje Que nos gusta mucho Y aquí andamos Dormiremos un rato Se agradece Después de un par de horas en moto Una siesta agradable Put me in your iPod Turn me into your God Hurry up Before they realize That I'm a fraud Everything's so fast Now here I go Now here I come It adds and flows It takes me high It brings me low This time I'm gonna fly Next time Let me INDO I want